Este viernes concluyó en Lima, Perú, la Asamblea General de Cancilleres de la Organización de Estados Americanos, OEA, en la que 32 gobiernos aprobaron por unanimidad una resolución que demanda el cese de la violencia y la represión estatal en Nicaragua y la liberación de todos los presos políticos, a diferencia de otras resoluciones de la OEA que demandan la restitución de la democracia en Nicaragua. Esta vez no hubo ningún voto en contra o abstención, excepto un pie de página que Honduras, El Salvador y San Vicente Granadinas agregaron a la resolución aprobada. Para conocer sobre los alcances de esta resolución, conversamos con el politólogo Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano, quien se reunió en Lima, Perú, con varios de los cancilleres promotores de la resolución. Y esto fue lo que nos dijo. Manuel, la resolución de la Asamblea de Cancilleres de la OEA condenando la represión en Nicaragua se aprobó por unanimidad con los 32 países que estaban presentes. No hubo ningún voto en contra y tampoco ninguna abstención. ¿Qué significa esto en términos políticos? Bueno, hay varias cosas que explican la decisión y básicamente la primera es que los países prácticamente de todo el continente americano tienen claro que la magnitud de la represión que existe en Nicaragua es demasiado exagerada y con mucha impunidad. Y lo que los estados pueden hacer, por lo menos, es seguir resaltando que ellos están al tanto de lo que está pasando y organizarse a través de esta comisión de alto nivel. Lo otro que es un significado importante es que ellos tienen claro también que tienen que hacer más que lo que tiene que ver con la condena. Y están básicamente, por lo menos 10 a 15 países, están trabajando directamente en implementar sus propias medidas a nivel bilateral, sin eliminar la opción del diálogo y la mediación por parte de los países o del mismo sistema intramaricano. Vos te reuniste con algunos de los cancilleres que promovieron esta resolución. ¿Quiénes son los gobiernos que en este momento están liderando esta demanda por la restitución de la democracia en Nicaragua y en el continente? Mira, yo diría que por lo menos son 25 países los que están involucrados en esta demanda. Incluye países como Paraguay, como Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, Chile. Ha estado siendo un actor muy activo, pionero, junto con Canadá. Pero también hay otros países en Centroamérica, en países del Caribe como República Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago. Es decir, es una cantidad bastante fuerte que realmente tiene claro que hay que resolver la situación política de Nicaragua por las consecuencias que tiene para los nicaragüenses, así como también para la región entera. Los gobiernos que usualmente se abstenían de condenar la represión del régimen, que no demandaban la liberación de los presos políticos, alegando que esto sería intervención en otros asuntos, como es el caso de México, de Bolivia y Argentina, apoyaron esta resolución y no lo objetaron. ¿Significa esto un cambio político en el balance en el continente y en la OEA o es algo circunstancial? No, no es circunstancial. Ya estos países vienen manifestando su posición en relación con la situación de Nicaragua. Hay, digamos, niveles de respuesta. Por ejemplo, Argentina tiene una posición más crítica que México. Sin embargo, México quiere mantener la opción y la apertura de promover su país como un país mediador frente a una posibilidad de diálogo. Entonces, hay bastante disponibilidad de parte de estos países que tradicionalmente se han abstenido. Hubo dos países de Centroamérica, Honduras y El Salvador, que junto con San Vicente y Granadinas no objetaron ni se abstuvieron en la resolución, pero pidieron poner un pie de página. ¿Por qué? Bueno, el caso de Honduras es porque vienen instrucciones desde la presidencia que básicamente es un tema de lealtad política con Daniel Ortega por parte de Mel Zelaya. Ellos tenían que hablar de la no intervención, del no injerencismo, pero también Honduras ha sido cuestionada fundamentalmente por parte de su opinión pública hondureña y por parte de la comunidad internacional también sobre el hecho de que ellos realmente no son consistentes con su posición. La política exterior hondureña no es clara. Simplemente tienen una política del desquite, el desquite contra la forma en cómo el secretario general, por ejemplo, no reconoció que hubo fraude electoral en la última elección de Juan Orlando Hernández, entre otras cosas. Entonces ellos están en esa posición y en parte de eso, pues Nicaragua está pagando los platos sucios de la Secretaría General de la OEA. Ahora, en el caso de El Salvador, El Salvador está asumiendo una posición bastante defensiva, a diferencia de Honduras, que no tiene básicamente qué decir y pues tira la piedra y esconde la mano. En el caso de El Salvador, la situación es muy defensiva en el sentido de que el presidente Bukele sabe que hay una presión internacional, los ojos del mundo están por parte de él en la medida en que sigue monopolizando y concentrando el poder. Y básicamente el mundo tiene el temor de que Centroamérica se pueda convertir en cuatro Nicaraguas. Y miran a El Salvador y Honduras como las posibles Nicaraguas en la lista. Entonces el discurso que dio, por ejemplo, Nayib Bukele en Naciones Unidas, de todo el mundo, denme la libertad de reprimir, déjenme en libertad de decidir a quién meto a la cárcel y a quién no. Entonces su posición de respaldo a Nicaragua fue un mensaje al mundo de esa posición defensiva. Yo creo que esto puede que tenga una solución en el corto plazo porque El Salvador también sabe que necesita aliados y que creo que la opinión pública salvadoreña también está repensando las políticas de Nayib Bukele. La resolución llama, como decías, a crear una comisión de alto nivel para buscar una salida a la crisis de Nicaragua. Pero esto mismo acordó la Asamblea de Cancilleres de la OEA en 2019 y no tuvo ningún éxito. Ortega le cerró las puertas a la comisión y ahora, tres años después, incluso se ha radicalizado mucho más. ¿Qué se puede esperar de esta iniciativa cuando Ortega le ha cerrado las puertas a todas las iniciativas, incluida una reciente del presidente de Colombia, Gustavo Petro? Mira, incluyendo Colombia, tenía claro que esta resolución es incompleta, que ellos tienen la responsabilidad de hacer más y ellos confiesan que han hecho el intento y que pues el gobierno ni siquiera les devuelve las llamadas. En relación con esta resolución hay una gran diferencia. Esta es una comisión, no es una misión. Lo que se creó en el 2019 fue una misión con el propósito de ir a Nicaragua a reunirse con funcionarios del gobierno de Daniel Ortega y al mismo tiempo con pues la sociedad civil y los partidos políticos en Nicaragua en ese momento. Ahora el rol de esta comisión es mucho más amplio, más discreto en el sentido de que recae la responsabilidad exclusivamente sobre los estados miembros. Se desvincula de la Secretaría General por razones tácticas o estratégicas, podría decir, en el sentido de que hay una fuerte alienación con el secretario general y varios países miembros de la OEA. Entonces hay un ámbito más amplio que se le otorga a esta comisión que incluye no solamente tocar la puerta, promover la mediación, hacer uso de los buenos oficios, pero también seguir investigando, reportando la situación de los países, la situación de Nicaragua, pero también promover medidas alternativas o paralelas a la mediación. Y entre ellas, pues yo creo que ese es uno de los objetivos más importantes en este momento, porque ahí se abre espacio para aspectos relacionados, por ejemplo, con los préstamos financieros internacionales, la ausencia de rendimiento de cuentas sobre esos préstamos, así como también la complicidad de algunos países al respecto y también cómo aplicar sanciones dentro de varios países, no solamente por parte de Estados Unidos o Canadá. ¿Esta comisión de alto nivel va a trabajar desde fuera de la OEA? ¿No está sujeta a las actividades del Consejo Permanente? ¿Quién la va a nombrar? Sí, está sujeta a los miembros del Consejo Permanente, a las misiones permanentes de la OEA. No está sujeta a la relación o a la vinculación con el secretario general. Entonces hay una gran diferencia en esto porque es el sistema interamericano, pero independiente de la gobernanza administrativa o ejecutara tradicionalmente en manos de la secretaría general. Y eso le permite dar un ámbito más independiente y autónomo de su relación con el señor Almagro, que en este momento se encuentra en una situación crítica. Esa investigación que se está llevando a cabo en este momento sobre el secretario general le señalan de violar normas éticas de la organización al tener relaciones íntimas con una subordinada, como acaba de ocurrir también recientemente en el BID, donde el presidente del BID fue destituido. ¿Puede esta investigación y una eventual separación de Almagro, qué efecto puede tener en la OEA? ¿Le paraliza o afecta de alguna manera la forma, por ejemplo, en que esta comisión se seguirá llevando a cabo la crisis de Nicaragua? Mira, yo creo que realmente genera mucho ruido. No fue un accidente o una situación repentina que haya salido la noticia días antes de la Asamblea General y prácticamente semanas después de lo que ocurre en el BID, aunque es algo que ya se sabía prácticamente desde el 2019. Ahora, el aspecto es que la investigación viene ocurriendo desde hace rato. El contenido de esta es desconocido. Las implicaciones puede que lleven a la renuncia, puede que lleven a una amonestación muy fuerte del secretario general, pero en términos prácticos hay una recomposición política al interior de los Estados miembros de negociar algún tipo de arreglo para mantener la actividad de la OEA y de manera independiente o autónoma de su vinculación con el secretario general. Y eso tal vez se mira estratégicamente como una oportunidad para rescatar a la OEA a cambio de algún tipo de efecto sobre el secretario general. A pesar de la envergadura de esta nueva resolución que se ha aprobado por unanimidad, en Nicaragua hay mucho escepticismo sobre el impacto que puede tener la OEA o incluso esta comisión de alto nivel en restituir las libertades democráticas bajo el estado policial de Ortega y lograr también la liberación de los presos políticos. ¿Cómo pueden ponderarse las expectativas que tiene la población? Los nicaragüenses tienen claro que la magnitud de impunidad que existe en Nicaragua es enciclopédica, es decir, hay de todo en Nicaragua en términos de represión y pues para ellos cualquier cosa que hagas que no sea corto de una actividad drástica, exageradamente drástica, pues no es suficiente. Sin embargo, yo creo que hay dos consideraciones. Los nicaragüenses tienen que entender que el mundo lo que quiere es resolver la crisis política. Número dos, que en el mundo actual las soluciones a los problemas no se hacen por las fuerzas, sino se hacen por la cooperación, la negociación y la mediación. Y tercero, que Nicaragua, el régimen de Ortega, básicamente lo que está haciendo es provocar al mundo a que se utilicen formas agresivas contra Nicaragua, contra el régimen, porque ellos han llevado al país a una situación en donde la respuesta proporcional que ellos esperan tener sea el uso de la fuerza. Y el mundo no quiere hacer eso y no lo va a hacer. Entonces, realmente uno se encuentra en un dilema y eso es lo que los Estados miembros dicen. Nosotros tenemos este dilema. No podemos actuar de una forma violenta, pero necesitamos resolver la situación de los nicaragüenses. Entonces, estamos haciendo lo mejor que podamos. Y ahí vienen una serie de olas de medidas que se van a estar realizando de presión económica, de presión diplomática y que van a incidir también sobre la base interna del régimen. Porque, como muchos saben, el nivel de debilidad que existe en el régimen se manifiesta con la disidencia que sigue creciendo. Y entonces ahí van a haber señales. Obviamente, este régimen lo que intenta es entrar en otra ola represiva, aumentar el nivel de impunidad al nivel interior de su base. Y entonces la comunidad internacional está tratando de identificar soluciones dentro de ese contexto. Pero sí, los nicaragüenses tienen que saber que el mundo lo que quiere es devolverle la confianza, la autoestima, a que la situación se tiene que resolver y que nadie los ha olvidado. Y especialmente nadie se ha olvidado de los presos políticos. Estamos entonces frente a un escenario político de salida a esta crisis a mediano plazo. Yo creo que sí. Yo creo que el contexto global ha reposicionado a Nicaragua en la agenda internacional más arriba de lo que estaba anteriormente. Por diferentes razones. Una, la situación que ocurre en Ucrania ha redimensionado la magnitud de lo que ocurre en Nicaragua. No solamente porque el conflicto está yendo en una dirección en donde el resto del mundo puede poner sus ojos en otros aspectos. Segundo, Nicaragua es una imagen, de alguna manera, de lo que ocurre en Ucrania en relación con la presencia de un Estado forajido como Rusia y un dictador como Putin atacando a su población. En este caso, pues yendo en contra de los rusos mismos, reprimiendo, encarcelando. Y Nicaragua es un aliado fiel de Rusia. Es decir, Nicaragua está básicamente tratando de vivir lo que eran los años 80, la Guerra Fría. Y el mundo se está dando cuenta de la magnitud de ese riesgo y ese peligro que representa Nicaragua. Y lo están viendo con los migrantes. El hecho de que este año hayan salido básicamente 300.000 nicaragüenses de Nicaragua en el 2022, prácticamente cerca de un 5% de la población del país, genera una alarma gigantesca en el resto del mundo. Y entonces la comunidad internacional está más alerta de lo que ocurre en el país. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.